¡Ponche! Todos alegres bailar y se descontrolan ¡No es escalar el ponche de cero! ¡Ponche, Ponche con Perón! ¡Ponche, Ponche con Perón! ¡Ponche, Ponche con Perón! Ponche, ponche, con perón Ponche, ponche, con perón Ponche, ponche, con perón Ronca por problemas en el pecho Hace temblar las chapas del techo Ronca esta guacha egoísta Quiero que la saquen de mi vista Ronca boca arriba y cuando gira Saca de su pecho porquerías Ronca se balea y suenan pedos Y se rasca cuando va a pegar y pegar y pegar ¡Veja, un, dos! No puedo ver tanta basura humanizada Sigo con él Aunque ronca Y ronca Y ronca ¡Veja, un, dos! ¡Y ronca! 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 Me voy con vos, lo necesito a la vida larga, me dejo como el coche, me voy con vos, lo necesito a la vida larga, me dejo como el coche. Me voy con vos, lo necesito a la vida larga, me dejo como el coche, me dejo como el coche, me dejo como el coche. Mi novia es sobrina de Irma Roy, tiene quilombo con la familia y antes que den las diez dormirá. La rescaté, me la llevé a bailar, pero yo sé que está esperando que yo la invité a otro lugar. Al billar de amor, vamos a albillar de amor. Al billar de amor, vamos a albillar de amor. Monea López, que está en el banco desde hace un mes. Y que es un pibe que juega bien, puede salvarnos el domingo. Monea López, que está en el banco desde hace un mes. Monea López, que está en el banco desde hace un mes. Bienavoz, que está en el banco desde hace un mes. Y que está en el banco desde hace un mes. Que está en el banco desde hace un mes. En él es así, fue pura amor, contigo él se propasó, deja atrás todo el rencor y pone a López. Tengo problemas, me toco un toco, estoy enfermo, me toco un toco, nada me importa, me toco un toco, la gente mira. Me toco un toco, me toco un toco, me toco un toco. El pasear es un placer, que no suele suceder, en el auto de bala nos iremos a pasear. Vamos con un reo, en un auto feo, pero no me importa, porque llevo tortas. Atención que entramos en la zona donde hay curvas. El pasear es un placer, que no suele suceder, en el auto de bala nos iremos a pasear. Y ahora, atención que entramos en la zona donde hay baches, cuidado con los baches. El pasear es un placer, que no suele suceder. En el auto de bala nos iremos a pasear. Vamos con un reo, en un auto feo, pero no me importa, porque llevo tortas. ¡Arriba!